El aplauso fuerte para un reto, el aplauso de alimento de una pizza. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. El aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto, el aplauso fuerte para un reto. ¡Sí, señor! ¡Este aplauso! ¡Palette, el plato! 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 ¡Palette, el plato!